A unos días de iniciar el periodo vacacional de Semana Santa, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, pide a la población sumarse a la cruzada para cuidar a los turistas nacionales e internacionales que arriban a Quintana Roo. Invitarles a todas y a todos a que nos unamos en una gran cruzada en favor de cuidar a nuestras y nuestros turistas. Es muy importante que los cuidemos, que los atendamos. En esta semana también estaremos iniciando con el banderazo de la temporada vacacional de Semana Santa. En esta temporada llegará un mayor número de visitantes nacionales en conjunto con los turistas internacionales que estamos recibiendo. El mandatario expresó que actualmente se tiene la llegada de más de 240 mil visitantes internacionales a la semana, alrededor de 133 mil visitantes de cruceros y más de 7 mil visitantes en la frontera sur entre Belize y Chetumal. Son importantes tres temas que debemos llevar a cabo en favor de ellos. Primero, cuidarlos, cuidarlos, cuidarlas cuando estén aquí. Su seguridad es muy importante, que puedan regresar con bien a casa. Segundo, que puedan transitar y moverse de forma ágil dentro de cada uno de los diferentes destinos e inclusive entre los diversos destinos para que puedan llegar a sus tours, a los productos que han contratado o comprado y que significan también ingresos para las familias quintanarroenses. Y tercero, que no haya sobreprecios, que no se les cobre de más y que haya la calidad en el producto de lo que ellos han contratado o comprado. Esas cosas nos permitirán el darles una mejor atención. Respecto al sargazo, el mandatario afirmó que estarán implementando acciones emergentes en los destinos turísticos donde hay mayor recale de esta macroalga, siendo el centro y sur de Quintana Roo. Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias por ver el video.